Oye mi amor, vuelve que yo sin tu amor No puedo vivir, tú me estás haciendo llorar Es la única verdad Yo no puedo vivir, con este dolor en el corazón Por favor vuelve que yo sin ti estoy muriendo Yo sé mi amor, que tú vas a volver Por favor vuelve que yo estoy muriendo Muriendo Enténdeme, que ya no puedo vivir Con este dolor en el corazón Por favor vuelve que yo sin ti Ya estoy muriendo Ya no como, ya no duermo Por estar pensando en ti Esto me está muriendo Ya no como, ya no como, ya no como, ya no puedo Por estar pensando en ti Esto me está muriendo Yo loco sin ti Yo sé mi amor Yo sé mi amor, que tú vas a volver Por favor vuelve que yo sin ti 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 No como, ya 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 no tomo